La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Se publicaron en sus libros La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar. Hoy, sin cesar, fluye de la cruz. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Gracia, gracia, gracia de Dios que amara, que enseña todo nuestro pecado. Cristo en la cruz por el pecado, su vida ha dado de amor sin paz. Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias de Dios que nos da perdón Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias que limpia el corazón Llegas las olas de la maldad, de amenazar con perdición Puro en la gracia de Dios allá, con su refugio mi corazón Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias de Dios que nos da perdón Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias que limpia el corazón Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús En ella sí la podrás lavar, por si en cesar fluye de la cruz Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias de Dios que nos da perdón Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias que limpia el corazón Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias de Dios que nos da perdón Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias de Dios que nos da perdón Gracias a Dios, gracias sin fe, gracias de Dios que nos da perdón Gracias por ver el video.